para ordenar de menor a mayor primero buscamos entre ellos cuál de los números es menor y para ello primero vemos el número que está antes del decimal acá antes del punto decimal está el 1 acá también acá también acá también acá también y acá también hasta ahí son todos iguales entonces ahora vamos a ver el número que continúa acá continúa el 6 acá el 2 acá el 3 acá el 2 acá el 1 y aquí el 2 entre los que marqué cuál es el menor 6 2 3 2 1 2 1 verdad que como este es el menor entonces automáticamente 1.1 lo borramos de ahí y colocamos acá ya hemos encontrado el menor de todos ahora el menor entre los que quedan a ver acá 6 acá 2 acá 3 acá 2 otra vez y acá 2 otra vez entonces el menor está entre él entre él y entre él verdad a ver entre los 3 a ver hasta el número 2 eran iguales los 3 ahora como son iguales hasta ahí vemos el siguiente acá es 6 acá después del 0 no se ve ningún número así que completamos con 0 acá está el 2 cuál es el menor el 6 el 0 o el 2 el menor es el que tiene 0 verdad así que lo borramos de acá y vamos colocando por aquí ahora entre los que quedaron dentro de las bolitas cuál es el menor hasta acá el 2 2 también son iguales pero el siguiente número que es el 6 y acá el 2 el menor es este 2 verdad este 2 es menor que este 6 así que como es menor lo borramos y vamos acomodándolo por acá listo entonces ahora solamente coloco el otro número que quedó en la bolita porque entre ellos estábamos viendo porque eran los menores ahora quienes quedaron acá este número y este número cuál es el menor a ver acá tiene 6 acá tiene 3 obviamente el 3 es menor lo borramos de acá y lo colocamos por aquí ya está todo borrado solamente queda el verdad y lo colocamos acá completamos 1.65 y listo ya hemos ordenado de menor a mayor